¿Qué es la empresa que ha cambiado en su modo operativo? La empresa básicamente ha cambiado en su modo operativo. Hoy es una empresa que crece y crece de una manera rentable. Y ese crecimiento se ha visto dado por el aumento de inversión, que básicamente se ha triplicado. La empresa en el 2011 invertió un poco más de 2.000 millones de dólares. Hoy va a terminar invirtiendo este año alrededor de 6.000 millones de dólares. Esa inversión se ha trasladado al campo, donde realmente está el frente de batalla petrolero. Y esa inversión ha hecho que hemos triplicado el nivel de actividad física. La actividad física en el mundo petrolero se mide por la cantidad de equipos de perforación que tenemos. Teníamos alrededor de 20, hoy tenemos más de 75.